¿Cómo se propone totalmente al impulso a la lectura? La lectura tendría que ser totalmente libre, totalmente voluntaria y tomando como punto de partida lo que a ti te diga, no lo que quiso decir el lector, realmente para ser un lector independiente, no nos interesa propiamente lo que está queriendo decir el lector, interesa lo que a ti te quiere decir el libro y lo que te dice para tu experiencia lo que te significa. Entonces un ingrediente importante es dejar en libertad al lector y sacar la lectura del campo del obligatorio. Uno de los grandes teóricos de la lectura dice, estamos peleados con la ortolectura, que se empeña en ponerle corcea a la lectura y ponerle una cuadrícula. Eso es contraproducente y es lo que más nos aleja, son las resistencias que la misma escuela nos va a provocar. El otro ingrediente que nosotros ponemos en nuestra manera de impulsar a la lectura es creer que la lectura es una fiesta, la lectura es una celebración y no tiene por qué ser triste, analítica, seria, formal. La lectura debiera ser una fiesta y así como vamos a las fiestas con gusto o cuando alguien nos obliga a ir a la fiesta, pues inmediatamente nos queremos ir o empezamos a criticar al que llegó, ya nos queremos ir, ya se hizo tarde, todo nos molesta. Así pasa con la lectura también. La lectura es una fiesta y si llegamos por nuestro propio pie a sentir la experiencia lectora, entonces queremos estar en ella y podemos encontrar lo bonito de la fiesta. Quizá no tenemos el hábito de la lectura, no necesitamos el hábito de la lectura. Cuando la lectura se convierte en un hábito, se fosiliza. No queremos, ¿quién quiere tener el hábito de estar enamorado? Pues no, cuando el amor se convierte en rutina, ya no funciona. La lectura tendría que ser siempre fresca, no una rutina, no algo automático, sino un gusto que va saliendo poco a poco cuando tú lo necesitas. Esto describe nuestra posición como impulsores a la lectura. Lo más importante en la lectura es el lector mismo. No es el autor, no es el editor, no es el libro que fue el más vendido, no es una librería, no es el autor ni el título clásico que deberíamos leer. Eres tú como lector lo más importante del proceso. Y con esto, solo una palabra más para todos aquellos que quieren impulsar la lectura en otros. Alguien decía, bueno, un escritor de hace mil años, Plutarco, que es un escritor griego, desde hace muchísimos años decía, en la educación como en la lectura, no se trata de rellenar a las personas o los cerebros de las personas con contenidos, se trata de encender. Y los maestros y los promotores de la lectura no vamos a dar contenidos, lo que queremos es encender chispas, queremos contagiar y queremos hacer vivencia a la lectura. Muy rico este proyecto y como dices, leemos porque disfrutamos leer, y en tu casa y en los lugares donde tú te acercas, con ese gusto alguien aparece también. Hay muchas iniciativas que quizá van dirigidas a lectores que parecen muy especializados, a círculos muy elitistas de lectores que son más bien analistas literarios o gente que creemos que lee las grandes obras. Y yo digo, bueno, la lectura también se hace con el lector de carne y hueso, el lector de buró, el que trae su libro en la bolsa, el lector que en cualquier fila del banco saca su libro, esos somos los verdaderos lectores, ¿no? Y en este, quisiera solo leer la frase que está aquí al frente, que es una de nuestras frases favoritas de nuestro grupo, de nuestra red de lectores, Letra 1, que dice, el autor solo escribe la mitad del libro, de la otra mitad se encarga el lector. Entonces, bueno, pues, podemos felicitarnos a nosotros mismos porque también nosotros ponemos plena significación a los libros. No tendría ningún sentido ni la librería, ni las editoriales, ni las ferias, ni los autores, si no estuviéramos nosotros como lectores del otro lado. Gracias. 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 Gracias.